Su teba recordó que ante emergencias climáticas los directores pueden suspender actividades con alumnos. La suspensión puede ser total o parcial, deberá tener en cuenta las condiciones específicas de cada institución y de su comunidad al momento de tomar la decisión y deben ser argumentadas correctamente ante el superior jerárquico.